Seguimos con... Genio y figura de la guitarra peruana El Oscar del criollismo Dos, una de la tarde con veintinueve minutos en Nacional, tu voz en la radio Ingresamos a la última parte del Oscar del criollismo Agradecer a todas las personas que están escribiéndonos a través de las redes sociales Saludando la presencia en primer lugar de los maestros Oscar Avilés Arcos El maestro Alberto Urquizo, la negra de Don Víctor Marchand Un saludo para Greco Campos, hijo del gran Osvaldo Campos Que nos sintoniza y también en Suiza Muchísimas gracias a los hermanos peruanos que están con Radio Nacional del Perú Nos acompaña el maestro David Alarco Inostrosa Uno de los... no, el gran repentista peruano de talla internacional Y ganador de premios para nuestra patria Doctor Alarco, muy buenas tardes Buenas tardes y un saludo a todo el Perú Y maravillado Y me siento muy honorable estar al lado de tantos maestros Yo pues que soy un principiante en el ámbito y el linaje del criollismo Don Oscar, el maestro Víctor Hugo Marchand El maestro Alberto Urquizo, etc. La señora Lucia Avilés, Silvia de Río De verdad es... no sé qué hace esta espina en medio de tantas rosas Gladiolos, capulíes Bueno, la espina tratará de hacerse flor hoy día Y dice así Tratará de hacer la flor de la poesía Adelante, doctor David Alarco Inostrosa Las teclas del meridiano Don Víctor Hugo Marchand Sonando recordarán a los maestros del piano Sonando recordarán a los maestros del piano Julio González, qué mano La de Filo Menormeño Julio González, qué mano La de Filo Menormeño Melitón Carrasco, un sueño Feliz Laureano Martínez Melitón Carrasco, un sueño Melitón Carrasco, un sueño feliz Laureano Martínez Llegando hasta los confines de todo templo limeño El doctor Erasmo Díaz El doctor Erasmo Díaz Alejandro Villalobos Carlos Azaco, Los Trovos Lorenzo Humberto Armonías Lucho de la Cuba, Lucho de la Cuba, Díaz Don Jorge, Guirse, un camino Lucho de la Cuba, Díaz Don Jorge, Guirse, un camino Manolo Avalos Trino Lucho Neves, Alberto Aro Dándoles Dios junto a Amparo Dándoles Dios justo a Amparo Junto al gran Víctor Merino Del jardín vino un gran trío Como un clavel y dos rosas Del jardín vino un gran trío Como un clavel y dos rosas Bellas, tiernas y preciosas Cantando Silvia del Río Bellas, tiernas y preciosas Cantando Silvia del Río Luce Avilés El estío de su linaje en Porfía Luce Avilés Luce Avilés El estío de su linaje en Porfía El clavel Miguel Burguía El señor Albert Turquizo Egar Marchand y el hechizo del piano en la poesía Egar Marchand y el hechizo del piano en la poesía ¡Oh! Pianistas de nuestra patria Aquí en el Oscar del criollismo Y bien el fondo musical estaba a cargo de otro gran maestro Muy joven él, pero que está dando laudos al país Y es reconocido por todos ¡Edgar Marchand, señores! Hijo de nuestro maestro Víctor Hugo Marchand ¿Qué te sugiere la presencia de tu señor padre? Y gran músico nacional, Edgar, buenas tardes Buenas tardes con todos Muy emocionado por el merecido homenaje a mi padre Víctor Marchand Uno de los mejores pianistas de acá, de este país Y tu referente principal, imaginamos Así como tu papi desde muy niño Se inclinó por este instrumento con teclas negras y blancas ¿Cómo fue tu acercamiento al piano, Edgar? En realidad no recuerdo bien Ha sido desde muy chico Cuatro o cinco años Y yo ya recuerdo cuando tengo uso de razón Ya saber tocar algunas notas En casa con mi madre, que también es profesora de piano Y con mi padre, que me inculcaron desde muy pequeño El amor por este instrumento Ah, qué mejor que mamá con una profesora Y siempre en casa Y que no escatimaba, yo me imagino El tiempo para poder Hacerte ingresar a este maravilloso mundo de la música Edgar, qué significado tiene para ti el piano Dentro de la canción criolla Junto a las guitarras, el cajón Que siempre estuvimos acostumbrados Bueno, es un instrumento importantísimo En este género, en nuestra música Antiguamente Si uno escucha grabaciones La mayor parte del protagonismo lo llevaba el piano Muchas grabaciones Recuerdo Roberto Tello Madixa Rodríguez Los propios embajadores criollos También hay dos discos compactos Donde ellos están acompañados en Radio Victoria con el piano Así es, y hay una grabación Me parece también Si no me equivoco Hecha por Lucho Romero En el piano Con los embajadores criollos Con Rómulo Varías Actualmente tú laboras en el programa de Bartola En Canal 7 de Televisión ¿Qué experiencias puedes rescatar? Porque has tenido la oportunidad De acompañar a los grandes criollos de todas las épocas Y a los grandes criollos de hoy Como el caso de Silvia del Río Que nos acompaña esta tarde Así es, maravillosa voz la de Silvita Sí, es una experiencia muy enriquecedora Porque me ha permitido conocer y acompañar a muchos artistas Que a veces los veía por televisión Los escuchaba en grabaciones como la señora Edith Barr La señora Cecilia Bracamonte Etcétera, ¿no? Casi a todos me parece que hemos acompañado ahí en el programa A lo largo de estos casi tres años Son emociones encontradas Así es Así es En cada programa para un músico profesional de tu talla Muchísimas bendiciones y felicitaciones Gracias por tu arte maravilloso Muchas gracias, Soraya Y ahora, el estilo propio de Edgar, Marchand, maestro Lucita Avilés Que estuvo acompañada primero por su señor padre Ahora con este piano ¿Otro estilo? ¿Se podemos decir? ¿Un estilo más moderno? ¿Cómo lo defines? ¿A diferencia de tu papi? Un estilo... Bueno, tengo bastante influencia de mi padre Algunos... Algún toque mío, ¿no? Pero un estilo superior es intermedio Ni muy contemporáneo Ni tan antiguo Pero un estilo intermedio Vamos a disfrutarlo La gran Lucy Avilés Que este 8 de mayo Está en la derrama magisterial Muchas gracias Vamos a recordar un tema Uno de los emblemáticos De don Laureano Martínez Smart No sin antes agradecer la oportunidad De haber sido acompañada por usted, maestro Y no, los peruanos somos los que tenemos que agradecer su aporte para nuestra música criolla Amargura para ustedes Quisiera que volvieran Los días de mi infancia Para vivir alegre y sin preocupaciones Quisiera que volvieran Los días tan felices Esas lejanas horas Que aún viven en mi mente Pero todo esquivera Y pura fantasía Los días que se fueron Jamás han de volver Por eso es que muy triste voy siempre Delirando Soñando con la infancia Que nunca volverá Felices los que tienen El calor de una casita Dichosos los que viven Dichosos los que viven Siempre al lado de sus viejos A ellos los envidio Porque yo no tengo a nadie A quien contar mis penas Y mi desesperación Tan solo mi guitarra Me acompaña por el mundo Con ellas las tristezas Mi alma suele disipar Porque ella es noble y buena La que nunca me abandona Y juntos por el mundo Seguiremos hasta el fin Vivir Gracias Lucia Avilés Junto al maestro William de Sáenz Estará celebrando el próximo 8 de mayo Sus 15 años de vida artística Juntos y le vamos a dar la alternativa Lucita Con el saludo cariñoso Al gran compositor Juan Mosto Dome Que está enganchado Con el programa Un saludo muy cariñoso Para Juan Mosto Claro que sí Siempre lo tenemos presente Siempre Para que invites a toda tu legión De seguidores Para este 8 de mayo Sí Voy a hacer la invitación Son 15 años De trabajo musical 15 años de haber Mirado hacia la misma dirección Tratando de difundir Nuestra música peruana Nuestra música criolla Rescatarla Darle oportunidad A nuevos valores En fin Una serie de cosas Que se han podido Hacer y plasmar En estos 15 años de trabajo Junto con Willie Terry De quien destaco No solamente su calidad musical Sino también su calidad personal Vamos a estar el día 8 de mayo En la derrama magisterial A las 8 de la noche Los esperamos a todos Vamos a pasar una noche De recuerdos Queremos envolverlos En ese mágico Momento En que vamos a entregar Vamos a recordar Vamos a saludar Y vamos a compartir Con todos los presentes Estos 15 años de trabajo Felicitaciones Felices 15 años Bendiciones Y muchos éxitos Muchas gracias Lucia Avilés Gracias En el Oscar del criollismo Cuando faltan 16 minutos Para las 2 de la tarde Nuevamente damos la bienvenida A Miguel Murguía Acompañado Del maestro Edgar Marchan En el piano Es el Oscar Del criollismo Somos los niños Más conocidos De esta notable Y bella ciudad Nosotros somos Reconocidos Por nuestra gracia Y sagacidad De la jarada Somos señores Y hacemos flores Con el cajón Y si se ofrece Tirar trompadas También tenemos Disposición Pásame la guilla La guilla La guilla La guilla La guilla Yo no te la paso Morenita Ni de raspadilla Pásame la guilla La guilla La guilla Que así las educan A la muchacha Del caramanduca A ver esas palmas Criollas A ver que suenen Fuerte Vengan copitas De licor sano Vengan copitas Sin dilación Venga ese rico Coñac peruano Que vulgarmente Le llaman ron Así pasamos Horas contentos Con la guitarra Con el cajón Y así olvidamos Los sufrimientos A los vapores Del rico ron Pásame la guilla La guilla La guilla La guilla La guilla Yo no te la paso Morenita Ni de raspadilla Pásame la guilla La guilla La guilla Que así las educan A la muchacha Del caramanduca Pero pásame La guilla La guilla La guilla La guilla La guilla Ay yo no te la paso Morenita Ni de raspadilla Pásame la guilla La guilla La guilla Que así las educan A la muchacha Del caramanduca Es el Oscar del criollismo Muchísimas gracias Muchos éxitos Miguel Están pidiendo En las redes Un número telefónico Tuyo Para poder contactarse El Dextel 99830 Asterisco 8855 O si no Que visiten Mi página web www.miguelmurguía.com Y ahí tienen Para dejar mensajes Y poder hacer Contactos también www.miguelmurguía.com Y bueno Antes de retirarme Solamente el agradecimiento A mi amigo De muchísimos años A mi amigo De prácticamente Toda una Una vida En la música Con quien he compartido Distintos escenarios Distintos proyectos Hemos formado grupos Hemos grabado Mi amigo Víctor Marchand Para ti Millones de bendiciones Víctor Y tú sabes Cómo te quiero Gracias Muchas gracias a ustedes Gracias Miguel Amigos Seguimos en el Oscar Del criollismo A través del Nacional Tu Voz en la Radio Me comentaba En canales internos El maestro Oscar Avilés Arcos Que sigue emocionado Contento Sobre todo Por la presencia De estos grandes artistas En primer lugar De su hijita De toda la vida Como la trata A nuestra querida Lucia Avilés De don Víctor Marchand Y de su hijo Edgar Marchand Que ahora está en el piano Así es En efecto Y me ha emocionado La porno Como ella Ha hecho Dos intervenciones Y la forma Como entregó Su versión Muchas gracias De eso se trata De la entrega total Para interpretar Lo nuestro Y hablando De entrega De sentimiento Esta voz también Que cala hondo En todos los criollos De la señora Silvia del Río Nuevamente se hace presente En el Oscar Del criollismo Acompañada Del gran maestro Edgar Marchand Señoras y señores Muchísimas gracias Ante todo Agradecer Con mucho cariño Gracias Don Oscar Avilés Gracias Por estar Bueno Por permitirme Estar a su lado Esta mañana Tarde Ya estamos ya Maravillosa José Luis Y yo también A don Víctor Marchand Agradecimiento a usted Al maestro Urquizo También A Edgitar Que lo quiero mucho Y trabajamos juntos Vamos a hacer Este temita De Juan Mosto Domec Que dice Quiero que estés Conmigo Soray Darius Para ti Beso Quiero que estés Conmigo Cuando llegue El silencio Cuando me encuentres Sola Quiero que estés Conmigo Cuando no hayan Aplausos Cuando no tenga Amigos Cuando llegue El ocaso Quiero que estés Conmigo Compartiremos Juntos Lo mucho Que nos queda Yo tengo Para darte Cariño Una vida Nueva Vida Cuando llegue Ese momento No habrá pena Ni tristezas No habrá envidia Y rencores Solo sé Que en mis Amores Siempre fueron Para ti Quiero que estés Conmigo Mi amor Siempre Conmigo Cuando no hayan Aplausos Mi amor Siempre Conmigo Cuando llegue El silencio Mi amor Siempre Conmigo Compartiremos Juntos Lo mucho Lo mucho Que nos queda Yo tengo Para darte Cariño Una vida Nueva Mira Cuando llega Que en ese momento Llegan aplausos Mi amor Siempre Conmigo Cuando llegue El silencio Mi amor Siempre 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 Conmigo Siempre Conmigo Nuestro Escuchando La versión Que acaba De dedicarnos La gran Silvia Del río Quiero que estés Conmigo Agradecer Infinitamente A todo el personal De Radio Nacional Del Perú Del Departamento De Técnica Por las facilidades Que nos han dado Agradecer A Aldo Mimbela Ingeniero De sonidos Que nos acompaña Desde el inicio Del programa Y aprovechando Que estamos Ante el piano Ante el piano Que tocaban A cuatro manos Los maestros Lucho de la Cuba Y Filomeno Ormeño Quisiéramos pedirle Por favor Al maestro Víctor Marchand Para que junto A su hijo Edgar Marchand Despidan el programa A cuatro manos Maestro Si fuera posible Gracias Muchísimas gracias Bien Esto es algo Inédito En la radio Y Vamos a disfrutar Del talento Del papá Y del hijo A cuatro manos Como si Filomeno Y don Lucho Estuviesen allí Sentados El Oscar Del criollismo Así lo permite Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video